¿Declaró el imputado? Se no va a declarar el imputado, sí. ¿No va a declarar? Se no va a declarar y no va a declarar. Estamos con el equipo de la Fiscalía trabajando muy profundamente en esta investigación. ¿Doctor, ¿a él aparece en algún video? No aparece él en ningún video. Y yo quiero aclararlo, sí, porque me parece bárbaro que ustedes puedan notificar acerca de este tipo de investigaciones, pero él concretamente no aparece en ningún video. Simplemente el hecho que hoy se le imputa la hipótesis de la investigación fiscal es la distribución, facilitación y la tenencia con fines de distribución de imágenes de pornografía infantil o lo que sería la explotación sexual. ¿Qué pruebas le exhibieron, doctora? Estamos, o sea, la orden de detenciones en base a, digamos, algunas pruebas incipientes que acabamos de recolectar. Nos resta investigación. ¿Qué pruebas le exhibieron? Todas las pruebas que encontramos en sus dispositivos de almacenamiento informático relacionados con el delito que se investiga. ¿Hubo allanamientos desde el mes de noviembre del año pasado? Sí, sí, en noviembre fue el allanamiento. Esto lleva un tiempo, siempre lleva un tiempo. No es fácil hacer un análisis de los dispositivos de almacenamiento. ¿Hay videos en instalaciones hospitalarias? No, 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 no. No hay videos en instalaciones. Doctora, ¿cree que puede haber más detenido? Y mañana es la audiencia de prisión preventiva, con lo cual... Fueron 40 los asesoramientos en total, ¿verdad? Sí, en todo el país. ¿Se constató que el imputado compartió esas imágenes por internet con otros usuarios? Estamos, sí, esa parte sí. ¿Está constatando? Yo de que hay videos... Para esta instancia de la investigación... No hay videos que certifiquen que se produjo algún tipo de abuso en el interior de un hospital. ¿Fotos sí hay? Por ahora estamos corroborando esa hipótesis. Yo entiendo que es muy delicada, ¿sí? Son hipótesis que son muy delicadas. Y eso lo tenemos que corroborar. Y sé que va a ser materia de discusión con la defensa también. Con lo cual, lo que el juez termine de decidir, podremos determinar este punto que vos reconoces. ¿Tiene un defensor oficial? Oficial. 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 Gracias.